Hola amigos de PreSmart, seguimos en Barcelona y en esta oportunidad estamos con el Nokia 3, el actual cama de entrada de Nokia y debe ser el principal teléfono para impulsar sus ventas en ese 2017. Termina de cuenta con una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución HD, tiene unos marcos de aluminio, está confeccionado entre metal y policarbonato, al menos en la parte trasera como pueden ver. Nos recordará ciertamente lo que vimos en el Lumia 800 si más no equivoco, se siente muy compacto, tiene muy buen agarre, se siente resistente, robusto, tal como hacía Nokia a sus teléfonos hace un par de años. ¿Qué más? Procesador Snapdragon, no, perdón, tiene un procesador MediaTek de 4 núcleos, 2 GB de RAM, memoria interna de 16 GB, cámara trasera y frontal de 8 megapíxeles, ¿Qué más? Android 7.0 Nougat, batería de 2650, que si bien parece corta, gracias a Nougat, yo creo que va a durar sin problema un día y aproximadamente entre 4 y 4 horas de pantalla encendida, así que no tendrías ningún problema con ese equipo, es bastante bonito. A pesar que tiene un procesador MediaTek, el equipo es rápido, o sea, al menos, pero es más lo caro rápido. No hay ningún problema, pueden ver, la cámara es buena. Bueno, ah, y también puedes tomar fotos solamente apretando el botón de volumen hacia arriba. No es un gama media pues tan rompedor, no es un gama de entrada tan rompedor como un Xiaomi, pero el equipo es suficientemente bueno y es Nokia, o sea, calidad asegurada. El equipo se va a empezar a vender próximamente, así que por favor, atentos, y ojalá que llegue a Latinoamérica. Hasta luego.